El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Péin Bercarbo, hizo un llamado a las instituciones gubernamentales tanto del orden local como del orden federal encargadas de la justicia a investigar que los candidatos y candidatas que participan en el proceso electoral ordinario 2015-2016 o aspiren a algún cargo público no estén o hayan sido investigados por algún delito, a fin de evitar que violadores de derechos humanos sigan accediendo a cargos públicos. Urgió a las instancias de justicia a realizar de manera pronta y expedita esta investigación. Manifestó que en Oaxaca ya no se puede permitir que gente que haya violado los derechos humanos siga ocupando cargos públicos porque pueden comprometer el desarrollo y la justicia del Estado. Manifestó que la democracia siempre va a estar en riesgo cuando se incluya en los procesos políticos gente que no tenga vocación por los derechos humanos. Indicó que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca realizará una consulta y una revisión de su ordenamiento legal para ver si no se incurren en una ilegalidad al informarle a la ciudadanía quienes han sido sujetos de investigación o está confirmada su participación en hechos que hayan violado los derechos humanos. En este momento que viene de manera importante a reforzar la necesidad de que ya basta con violadores de derechos humanos en los gobiernos. Yo creo que todas las transiciones democráticas y la propia democracia siempre va a estar en riesgo cuando se incluyan en los procesos de gobierno gente que no tenga la vocación para la defensa y promoción de los derechos humanos y más aún cuando su vocación sea contraria a estos. Nosotros vamos a hacer una consulta a las instituciones y a los institutos encargados de garantizar las elecciones en nuestro estado y vamos a una revisión de nuestro ordenamiento legal para saber si podemos y no incurrimos en ninguna ilegalidad al informarle a la ciudadanía quienes han sido sujetos de investigación o están demostradas sus responsabilidades en la Comisión de Violaciones a Derechos Humanos. No podría yo en este momento decir si estamos facultados o no, me reservo, pero creo que sería un ejercicio interesante a realizar. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.